Pato Guevara mis favoritos. Me encanta su historia, me encanta el lazo que tiene con su madre, me siento muy identificado. Aparte de que nos juntamos por primera vez y se generó una conexión hermosa. Nos sentimos muy bien, muy cómodos. Es una sensación extraña estar desde el otro lado sabiendo que, bueno, de mí también depende cómo salga todo. ¡Fuerte aplauso para el señor Pato Guevara! Por eso estamos con todas las pilas para hacer lo imposible y con mucha fe de que los 100 jurados se van a parar. ¡Fuerte! ¡Bravo, bravo! ¡Ah, mira! ¡Acá te digo, muy bien, eh! ¡Te digo, pero se levantaron todos! ¡Qué quilombo que se armó! ¡Gracias! Muchísimas gracias. ¿Estás nervioso o no acompañarlo? No, para nada. ¿Para nada? Sí. La verdad que si es la primera vez que veo esto, tener a 100 jurados enfrente, la verdad que es imponente. Una cosa es verlo de ahí para acá, otra cosa es para el otro lado. Nada que ver. Es otra cosa completamente diferente, pero lo bueno es que ya los conozco, sé que tienen toda buena onda, buena energía, sé que están apoyando, así que eso por un lado me da un poco de tranquilidad. ¿Y qué sentiste cuando lo conociste acá a Mariano? No, genial. La verdad que pegamos una onda increíble, nos sentimos súper cómodos, conectamos muy rápido, muy fácil, inclusive enseguida cuando nos presentaron la canción, armonizamos enseguida, nos sentimos cómodos, y la idea es apoyarnos, y la verdad que fluyó, la verdad que salió fantástico, es un pibe genial, fantástico. Para mí es uno de los más sensibles que yo conozco acá en el programa. Estaba llorando antes. Sí, sí, pero sensible por toda su historia de vida y todo, y me parece que como me dijiste recién antes que entraba Pato, dices, hace tres meses como que nací de vuelta, dijiste una cosa así, ¿no? Sí, tal cual. Y eso me pareció maravilloso. Sí, sí, por eso, por eso estoy. Y que después me digan, che, vení que quedaste en el canto conmigo, y dije, sí, listo, que se pudra todo. Yo te entiendo porque soy muy parecido. Sí, pasa que canalizar tantas cosas, viste, estar ahí atrás con miedo, obviamente yo tengo miedo muchas veces de decir algo que esté mal. Pero todos tenemos miedo. Sí, obvio, obvio que sí. Pero no, no estoy... Dicen siempre que en el lugar donde identificás el miedo, apuntale al medio ahí. A patadones. Totalmente. Si el miedo era este, apuntale acá que estás acá adelante. Y eso pasa después. Hay que hacerle frente. Bueno, señores, vamos a ver qué tema... Bueno, sí, ya sé, el tema que van a hacer es tremendo, ¿eh? Tremendo. Después te voy a pedir un cachito de Bon Jovi algo, ya que haces el tema de Bon Jovi algo, por favor. Por supuesto que sí. Lo tuvimos en el programa. ¿Lo viste cuando estuvo en el programa, en Ritmo de la Noche, Bon Jovi? Era muy chiquito. Te mato, te mato. No, nací, lo vi, lo vi. Ahora, no me diga que no naciste. Tampoco no nació nadie. Lo vi, lo vi. Tenía 12 años. No, está bien, pero... Vino dos veces. Si no, te juro, por Dios, te llevo a casa ahora y te pongo... Te iba a decir, te pongo la casetela y te pongo el video. O sea, lo mío iba a ser tremendo. Peor hubiera sido ahí, ¿no? Es más, te digo. Vino dos veces a Ritmo de la Noche. No, si no, si no, vamos al auto y te pongo el magazine directamente. Bueno. Señores, van a cantar acá Mariano Bustos, Pato Guevara. Atención que acá, de acuerdo al puntaje que hagan, puede aparecer el primer finalista dentro de los 14 de este Canta Conmigo Ahora. Señoras y señores, se viene Mariano Bustos, Pato Guevara, con este temazo. ¡Vamos! Por ahí va por ahí, por algo de hard rock, ¿no? Sí, puede ser, porque con Joey tiene baladas, tiene todo. Ojalá que la dupla esté buena. Quiero nomás, yo le digo. No sé qué hace, qué come, boludo. No es las cosas que mirás. Igual. Yo quiero estar así, boludo. No sé cómo hacer, cómo hacen. Eres más bajito que vos. ¿Sí? No debes tomar vino como tomo yo. No, no, no. No, no, no. Si hace menos de 98, el primer finalista es Nicolás Reina, ¿eh? Si hace más de 98, son ellos los primeros finalistas, ¿eh? Acá se define. No, y Mariano tiene una sensibilidad extrema. Sí. Lo amo que haya dicho eso. Sí, está reemocionado. Te amo Mariano, dale todo. Que no le juegue en contra. Te amo. Te amo. Te amo. Me digas. Fai, bebé, fai. No es todo Free comparison. Esas. es pero no era nata yendo. Nos, xí, o menos de 18. Que no hay nunca... Terminaron promocionado a la escuela. Que no hay la necesidad, fue no hay especial especialista. I will be there I will be there If we go again All the way from the stars I will try to change The things that kill me alone Yes, I'll pay no price But I can't get through There's not really no change To start once again I'm still loving you 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 Buena conexión Muy buena conexión Gianni, ¿cómo ha visto acá? Acá todo A ver Lo adoro a Pato Lo adoro a los dos Son geniales Cantan muy bien Se conectaron súper Los dos tienen voces muy diferentes Bueno, Pato es indiscutible su estilo Pero realmente la rompieron La rompieron Se los vio muy seguros en el escenario Así que era una performance impecable Vamos, muy bien Amalgamar dos voces masculinas No es un tema fácil Realmente Y con distintos Como decía Janina Timbres completamente distintos Colores diferentes Pero realmente el resultado Fue el aplauso y el levantarse de todos Vamos, muy bien Muchas gracias Fénix Son hermosos los dos La verdad que me emociona mucho Tu historia, Marían Porque obviamente Es imposible no sentirme identificada Y todo lo que transmitís Lo que transmitiste Desde que empezaste En este programa Hasta ahora Es hermoso Es hermoso Así que gracias Por todo tu talento Pato, obviamente Sos hermoso Todo Sos todo Hermoso Vamos, vamos Gracias Rocío, allá arriba ¿Cómo lo viste? Hermoso, hermoso Los dos Pato Sos impresionante Y conocer en esta instancia A los compañeros El arte La música De todos Realmente es impresionante Así que gracias A toda la producción A vos, Marce Por permitirnos Conocernos Y vos Sos increíble Una dupla Impresionante Bueno, gracias Wanda Original ¿Cómo lo vio acá La dupla? Muy buenas noches Para mí Sinceramente Rompieron el escenario Y como dijo el compañero Anteriormente Juntar dos voces masculinas Al mismo tiempo Es muy difícil Pero aún así Uno Estaba con una voz Más grave que el otro Y lo supieron acoplar Muy bien Y Patito, querido Sos una gran persona Y te voy a tirar La gran puma Hoy estás buenísimo Bueno Estás divino Gracias Rompieron Los felicito mucho Muchas gracias Ya aprovecho ya Una ex participante Que acaba de hablar Y Daniela hacia arriba Que también No sé si le va a decir Lo mismo acá Al amigo Apato Me encantó Me encantó Me encantó lo que han hecho Lo que han hecho Ha sido fantástico Gracias Y aparte él Que yo, bueno Hemos estado ahí En la intimidad Entonces yo ya lo escuché Cantar otras cositas Y realmente Muy buen talento Versátil Y muy capaz De manejar el escenario Así que ¿Qué le voy a decir compañero? Vaya Métale para adelante No más ¿Qué otras cositas cantaste? ¿Qué otras cositas cantaste? No sé Por ejemplo Me gusta mucho Me gusta mucho Queen Pero es duro Estoy medio madre Entonces me encanta Pero Abel O Mon Laferte Me gusta mucho eso Ok Perfecto Soy más baladista Pero sí hago Me animo A probar cosas nuevas De hecho este tema Era como Un desafío para mí Porque Time Tremendo Sí Era un desafío para mí Porque es más su estilo Y Si bien elegí yo A la canción Yo solito me metí ahí Pero Cuando me dice Vas con él Él tiene toda Toda la de ganar con esa Entonces digo Vale, listo Me quedo tranquilo Que sé que es su onda Y bueno, vamos Vamos a ver Si han clasificado O ya tenemos un clasificado A la final Si no hacen 98 O sea Si hacen menos de 98 Tenemos al primer clasificado Para la final Atención Señoras y señores Puntaje Para Pato Guevara hoy Pero fundamentalmente Para el amigo Mariano Bustos De Córdoba El puntaje Del jurado Que canta conmigo Ahora Es 92 puntos Vamos Muy bien Bueno, bueno Gracias Gracias Patito Gracias Gracias Un gran aplauso Para el señor Pato Guevara Bravo Pato Gracias maestro Muchas gracias Muchas gracias Segundo lugar En el podio